Bésame la boca Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido entre mis manos de tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Besa la manera de verla Besa mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala del pan Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Besame y deja un grito que no logre Besa el torrente de ilusiones Besame todo lo que me hiciste en el oído Aplausos 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 Aplausos